Música Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nuestro programa es de vinculación a la colectividad. Aquí participan profesores, personal administrativo y también estudiantes para ser parte del proceso de vinculación a la colectividad. Y justamente con temas de interés, temas eminentemente educativos, como el que vamos a abordar hoy con Anita Domínguez. Ella está en los últimos semestres de enfermería, muy pronto va a ser licenciada en enfermería. Y justamente para hablar sobre la alimentación en la menopausia. Anita, qué gusto tenerla aquí. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y buenos días a todos los oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Bueno, agradecerle primeramente y para mí es un gusto. Y ojalá este pequeño mensaje que pueda aportar a la sociedad sea de mucho agrado y le sirva mucho. Bueno, el clima aterio es la etapa en la que la mujer empieza ya en un poco cese su vida reproductiva. Pero el clima aterio empieza a unos seis a ocho años antes de la menopausia. Y este termina unos cinco a seis años después. Y este clima aterio se encuentra dividido por la menopausia. Entonces, de ahí partimos que la menopausia es el fin o el fin de la vida reproductiva de la mujer. Y esto se ve marcado por el cese de las menstruaciones, que ha venido acompañando a la mujer periódicamente, mes a mes, desde la menarquia, es decir, desde la primera menstruación. Y esta menopausia también viene acompañada por una baja o un desequilibrio hormonal. Esto está claro. El clima aterio es el declinar de la función ovárica. Se agotan los folículos, ¿no es cierto? Y la menopausia, en cambio, es el cese de la menstruación. Pero la persona tiene que estar clara. Está en menopausia cuando se ha suspendido 12 meses consecutivos de la menstruación. Esa es la menopausia. La menopausia en Latinoamérica y en nuestro país se da en un promedio de 45 a 55 años. Y como usted dice, está la mujer en periodo de menopausia cuando ha habido una falta de menstruación durante 12 meses seguidos. Y bueno, yo creo que este tema es muy importante, hablarlo acerca de la menopausia. No solo para las mujeres jóvenes que algún día van a pasar por este periodo de la menopausia, sino también para las mujeres que están en la perimenopausia, es decir, en el momento anterior, inmediato de la menopausia. También es importante para las mujeres que ya están pasando este proceso. Además, también para los familiares y para los esposos que están acompañando en este proceso a la mujer. Que es un proceso de un desequilibrio hormonal. Y que va a ir con este desequilibrio, cambios fisiológicos, como es el declive o la baja de hormonas tan importantes en el cuerpo de una mujer, como son los estrógenos. También va a ir acompañado de cambios físicos, va a ir acompañado de cambios psicológicos. Y bueno, algo también muy importante que van a empezar a aparecer tal vez signos del envejecimiento. Y algo aún más importante que es en esta etapa la mujer es potencialmente a tener riesgo, a tener enfermedades. Entonces, estas hormonas que son los estrógenos son protectoras, ¿cierto? Sí. Porque esta menopausia también se puede atrasar cuando las mujeres tienen la primera regla o la menarquía también atrasada, ¿no es cierto? Sí. También influye la toma de anticonceptivos, que esté gordita, ¿no es cierto? Para que se atrasen. Y también hay otras menopausias que son tempranas. Pero lo más importante, que vamos al tema, es que la mujer con este desequilibrio hormonal, baja de producción de las hormonas, que son los estrógenos, se ponen en riesgo, porque tiene un riesgo cardiovascular, como usted dice, suben los lípidos, los colesterol, el triglicérido, el colesterol malo sube, entonces se ponen en riesgo. Y por eso es importante que la mujer tome precauciones, toda la vida debe tener precauciones, desde niña, hacer ejercicio, una buena alimentación, una buena adolescente, igual con buena alimentación, ejercicio, una vida tranquila. Pero mucho más en esta época de la menopausia, donde estas hormonas protectoras, cuando no están en suficiente cantidad, hasta le puede dar un infarto. Así es. Bueno, la mujer en la menopausia, como decíamos, es una etapa potencial de riesgo para adquirir enfermedades. Y entonces, hay muchos riesgos de enfermedades. Como usted dice, una de las primeras enfermedades en las que está en riesgo la mujer en la etapa de menopausia es la osteoporosis. Porque la osteoporosis es una enfermedad donde el hueso pierde su dureza, pierde lo que lo caracteriza, ¿no? Y se vuelve más frágil. Y las mujeres que adquieren esta enfermedad tienen riesgo a sufrir fracturas por la fragilidad del hueso. Es entonces que nosotros sabemos el papel protector y fundamental que tienen los estrógenos en lo que es el tejido óseo. No solo ayuda al crecimiento, también ayuda al metabolismo y al desarrollo del tejido óseo. Entonces, por ende, si hay una baja, un declive de los estrógenos, obviamente va a haber problemas o alteraciones en el sistema óseo. Y es cuando aparece la osteoporosis. Otra de las enfermedades, como usted dijo, son las enfermedades cardiovasculares a las que las mujeres están en riesgo. Ya que los estrógenos tienen una relación en lo que es la regulación del colesterol LDL o el que le llamamos colesterol malo. Y también ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y a mantener los niveles de colesterol bueno en la sangre. Entonces, cuando hay una baja de estrógenos, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas mujeres que pueden presentar placas ateromatosas en las arterias y enfermedades cardiovasculares. Otra de las enfermedades que pueden aparecer ligada a las enfermedades cardiovasculares es la obesidad. Y como usted dice, bueno, esto viene, tal vez puede venir desde antes porque no ha tenido un buen estilo de vida, una buena alimentación. Entonces, todo eso también le lleva a la obesidad. Y también los estrógenos ayudan también al mantenimiento de lo que es los lípidos en la sangre. Entonces, esta baja de estrógenos le pone en riesgo a la mujer, pero entonces vamos a la solución. Por supuesto, porque el 80% de mujeres presenta sofocos, molestias, alteraciones del sistema neurovegetativo. Muchas veces lo ideal es que ella se ponga en manos de su médico, le prescribirá una medicación que le va a quitar esta sintomatología, que es muy molesta, ¿no es cierto? Pero eso ya está en manos del médico, para escribirle de acuerdo al examen y a los exámenes previos de mamografía y de citología, él le va a prescribir la medicación. Pero, ¿qué deben hacer nuestras pacientes? ¿Qué deben hacer? En el sentido, ¿qué alimentación es la más adecuada cuando se encuentra vulnerable por esta baja de estrógenos? Dentro de la alimentación que tenemos en la etapa, que tenemos que administrar o comer en la etapa de la menopausia, es muy importante saber que nosotros tenemos que reponer lo que nosotros estamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que… y además que la alimentación es el único factor modificable, es lo único que nosotros podemos modificar, porque nosotros no podemos modificar aspectos fisiológicos. Nuestra genética. Ajá, nuestra genética. Nosotros no podemos modificar eso, es algo fisiológico, algo que tiene que pasar en la mujer. Pero sí podemos modificar la alimentación y es cuando nosotros vamos, como le decía, a reponer lo que estamos perdiendo. Que es lo primero que estamos perdiendo y por lo que vienen todas, el riesgo de enfermedades son los estrógenos. Claro, que en toda mujer, todo es un organismo es diferente, ¿no? Hay mujeres en las que tal vez no van a tener tanta sintomatología al sentir la menopausia. Hay mujeres que sí, ya. Pero dentro de la alimentación es muy importante, como nosotros estamos perdiendo estrógenos, nosotros tenemos alimentos en los que hay estrógenos, en los que nosotros podemos administrarnos estrógenos. Entonces, estos se llaman fitoestrógenos porque son de origen vegetal. Bueno, y encabezando esta lista está la soya, que es un alimento que tiene muchísimos estrógenos y estos estrógenos van a aliviar todos los síntomas de la menopausia, como son los bochornos, los sofocos, la sudoración, la cefalea. Y sabemos que la soya tiene abundante cantidad de fitoestrógenos. Además, la soya tiene calcio que va a ayudar a lo que es el tejido óseo. La soya también tiene antioxidantes que van a funcionar más o menos como la vitamina E, porque se sabe que también los estrógenos, el descenso de los estrógenos, también causa alteraciones en la piel de la mujer. Sí, porque, y está claro, porque existen estudios entre mujeres de nivel occidental, la que nosotros lamentablemente a veces seguimos los pasos de esta corriente occidental, y las asiáticas, y encontramos que hay menor cáncer de seno, por ejemplo, en las asiáticas que en las occidentales. Es por la alimentación. Las asiáticas, la soya, ellos no usan soya transgénica, pues. Entonces, eso hay que aclarar, ¿no es cierto? Entonces, esos fitoestrógenos tienen forma natural, de tal manera que si los ovarios ya no producen suficientes estrógenos, con la alimentación suplen, no tanto en una cantidad igual, pero sí una cantidad que le puede limitar y no ponerle en riesgo. Y ayudar a llevar estos síntomas. Bueno, y tal vez las personas que nos están mirando, las personas que están en casa dirán, bueno, pero no voy a comer soya todos los días. Pero no, tenemos una alimentación, tenemos una riqueza en alimentos, que hay otros alimentos que tienen fitoestrógenos, como por ejemplo tenemos fitoestrógenos en la alfalfa, en la espinaca, tenemos fitoestrógenos en las habas, en las lentejas, tenemos fitoestrógenos en las nueces, en las almendras, en los frutos secos. También tenemos en el brócoli, en el col. Entonces, nosotros podemos hacer de nuestra dieta muy variada y consumir fitoestrógenos. Ese es importantísimo lo que acaba de decir usted. Si ya se puso este descenso en la menopausia, en las hormonas, hay que tener un mantenimiento en la alimentación. Puede ser que este día soya, me comprende, fitoestrógenos tiene, otro día lentejas tiene fitoestrógenos, otro día las habas, si las habas son exquisitas. Tenemos todo eso, otro día una ensaladita de brócoli, ¿se comprende? Otro día las colesitas de Bruselas, las colesitas chiquititas, derivadas como la col. Todos esos, inclusive son anticancerígenos, pero que mantienen un nivel permanente de estrógenos y tendrá menos molestia. Entonces, claro, a eso sí se suma caminar una media horita, hacer relajación, respiración, tai chi, yoga, uff, completa. Además, bueno, por ese lado los estrógenos, ¿no? Además tenemos, ¿qué otra cosa estamos perdiendo? ¿Qué otra cosa necesitamos reponer? El calcio. Porque sabemos que con el descenso de los estrógenos, pues ya nuestro tejido óseo ya no es el mismo, ¿no? Y usted dijo hace pocos minutos, la microarquitectura del hueso, los huesitos que deben ser compactos, se vuelven muy frágiles, o sea, un bizcochito, utilizando un término muy vulgar, o sea, muy frágiles, ¿no es cierto? Eso se consolida con el calcio y la vitamina D, que ya usted lo va a indicar. Pero nosotros tenemos la idea de que el calcio solo está en la leche, y no es así. No es así. Generalmente siempre nos han enseñado, ¿no? El calcio en la leche y todos los derivados de la leche, que es mantequilla. Y bueno, sí hay calcio en eso. Por supuesto, claro. Pero también hay otros alimentos que son riquísimos en calcio, son más accesibles económicamente, son más accesibles de irlos a comprar. Bueno, y aquí tenemos alimentos que a veces se los denomina súper alimentos, porque son tan ricos en calcio, como tenemos el amaranto, tenemos el chocho, el aquinoa, que son, estos alimentos son tan ricos en calcio, incluso el amaranto no solo tiene calcio, sino que también tiene vitamina C y ácido fólico. Lo que pasa es que el amaranto, para quienes nos están escuchando y nos miran, es europeo este producto, porque, ¿no es cierto?, viene deshidratado, sí, en el supermercado encuentra, pero tenemos acá un producto, y justamente anoche hablaba con mi mamá, que es la ancianita, y le digo, usted me daba mortiños. Es lógico, desde pequeñitos, el mortiño es silvestre, es el primer hermano del amaranto. Si los europeos tienen amaranto, nosotros tenemos mortiños, o sea, el mortiño no debe ser consumido solamente en la colada morada. Si usted ve a una persona del campo vendiéndole mortiños, compre mortiños. Son, además de tener antioxidantes, polifenoles, no le va a dar frecuentemente enfermedad de vías urinarias, o sea, es excelente en calcio también. Sí, es también excelente en calcio. Y también, o sea, hay estos alimentos, como por ejemplo, los que acabamos de mencionar, ¿no? La soya, el chocho, la quinoa, no solo tienen calcio. Por ejemplo, la soya tiene fitoestrógenos, tiene calcio. El mortiño tiene calcio, y también nos ayuda a todo lo que es enfermedades del tracto urinario. Entonces, podemos ir equilibrando en una dieta. Además de eso, hay otras, otros alimentos que contienen calcio, como es el ajonjolí. El ajonjolí es muy rico en calcio. Y con una tacita, o con 100 miligramos de ajonjolí, vamos a cubrir las necesidades del día de calcio. Y a veces no lo sabemos. Y a veces, tengo que tomarme dos, tres litros de leche, cuando podemos tener una dieta más variada. No, y lógico, lo que usted dice tiene lógica, porque los productos lácteos tienen un problema. Tienen mucha grasa, tienen mucho colesterol malo. La empresa ya se ha dado cuenta de eso, y ahora sí ya tenemos leche light. Y todo light. Light y todo light. Pero, entre el calcio del chocho, de la quinoa, y no hay que olvidar, vamos a hacer un programa sobre el amaranto, para que conozcamos con la compañera suya. Está la fuente del calcio. Y es muy bueno para niños, adolescentes y adultos mayores. Está en el chocho, la quinoa, el amaranto, y los, el fréjol, la lenteja, la arveja, este es el calcio. Sí, uno de los, de los alimentos que me estaba pasando por alto, es el fréjol. El fréjol es un alimento que es tan accesible, en nuestra provincia es tan fácil de conseguir, que el fréjol, primero, el fréjol tiene calcio. El fréjol aporta con calcio. Además, el fréjol tiene fitoestrógenos también. El fréjol rojo, el fréjol negro, el fréjol blanco. Entonces, nosotros tenemos una dieta, tenemos una cantidad de alimentos para que la mujer en la etapa de la menopausia pueda tener una dieta variada, una dieta exquisita. Y no solo como pensamos que a veces tengo que consumir calcio, leche, tengo que consumir fitoestrógenos, soya, por ejemplo. Hay muchos alimentos que tienen estos, estos componentes y que debería la mujer en esta etapa que está tan susceptible, poder alimentarse con esto, ¿no? También tenemos nosotros, las mujeres, tenemos que consumir alimentos que nos protejan de las enfermedades cardiovasculares. Porque como sabemos, con este descenso de estrógenos, hay un problema en lo que es el colesterol, porque el estrógeno ayuda a mantener un equilibrio en el colesterol malo y el colesterol bueno. Entonces, dentro de estos alimentos, tenemos el aceite de oliva, ya que el aceite de oliva tiene ácidos grasos como el omega 6, que va a ayudar a regular el colesterol bueno y el colesterol malo, es decir, a bajar el colesterol malo y a mantener en un nivel bueno el colesterol bueno. Y evitar a que las mujeres presenten placas ateromatosas en las arterias, que taponen esas arterias. Sí, el aceite de oliva es medicinal, lamentablemente es de europeo. Nosotros tenemos acá el aguacate. El aguacate. Tenemos los omegas 3 y 6. Y justamente hay que mantener el equilibrio en el organismo de los omegas, omega 3 y omega 6. Vamos a hacer una pausa, porque nos lleva un mensaje. Doctor, buenos días. ¿Qué tipo de alimentos no son recomendables consumir durante la menopausia? ¿Cuáles no se deben comer? Bueno, los alimentos que no se deben comer, como estamos hablando, las mujeres tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, entonces, ¿qué deberíamos evitar? Las grasas, ¿no? Las grasas. Las grasas malas. Las grasas malas, exactamente. Las grasas que van a causar que el colesterol malo aumente. Debemos también evitar los transgénicos, que no aportan en nada. Debemos evitar la alimentación con muchos carbohidratos. También debemos eliminar de la dieta los embutidos. Además, eliminar completamente el alcohol. No es un alimento, pero es algo que perjudica. Porque, como estábamos diciendo, la mujer tiende a tener problemas cardiovasculares, en donde influye la alimentación, y además a tener problemas de obesidad. Entonces, nos ha dicho claramente nuestra invitada, lo que usted tiene que evitar es hidratos de carbón. Significa las harinas, que provienen del trigo, acuérdese usted, limite las harinas en lo posible, por eso en vez del arroz, pongo una ensaladita, de lo que usted quiera, de coliflor, de zanahoria, remolacha, brócoli, pero si tiene cualquier cantidad, en vez del arroz, olvídese del arroz, baja el consumo del azúcar. En la menopausia, generalmente, en la época de la menopausia, se deja de hacer la misma actividad, que cuando usted es joven, entonces empieza a aumentar de peso, aumentar de peso, y come igual. Entonces, si usted ya no hace ejercicio físico, que debe hacer, porque es una prescripción médica, hacer ejercicio físico, debe alimentarse de acuerdo a la condición del ejercicio físico, y usted ha nombrado a los embutidos, los embutidos, para nada, pues la organización un día de la salud, ya es muy clara, los embutidos, por sus colorantes, por sus anilinas, por el excesivo contenido de sal, los están involucrando en más de 10 cánceres, los embutidos no son de buena calidad, usted puede hacer embutidos, pero si no se puede hacer en su casa, hágalos, pero esos son los que no debe consumir. Es importante también la vitamina D, ¿no es cierto? Nuestra piel, tenemos otra pregunta, doctor, buenos días, ¿en qué alimentos se encuentra la grasa buena? ¿Es recomendable comer mariscos? Bueno, justo estábamos en este tema, ¿no? Acerca de los ácidos grasos saludables, y como usted decía, tenemos un fruto muy saludable, que es el aguacate, el aguacate tiene omega 6, que esto va a ayudar, igual a que las mujeres tengan una regulación, en lo que es el colesterol, además tenemos otra especie, que se utiliza mucho en la casa, y que es muy accesible, y creo que en todos los hogares hay, que es el ajo. ¿El ajo? El ajo, el ajo es, el ajo es, no solo ayuda a reducir el colesterol, también es antitrombótico, es decir, que va a ayudar a que no se formen coágulos en la sangre, ni placas de ateroma. Uy, ese tema es para hacer un programa aparte, ¿sabe por qué? Y que sea el ajo macho, y que sea el ajo natural, natural, orgánico, machacado, o lo mastica, y se traga, porque en las capsulitas de ajo no tienen las propiedades, o en las comidas, por el procesamiento, las comidas, entonces, pero es importante, ¿se debe o no debe consumir mariscos? Bueno, se dice que lo mejor que se debe consumir son los, los pescados de agua marina, y de aguas profundas. Sí. Especialmente, se debe consumir lo que es, y hay, y es accesible, ¿no? La sardina, el atún, la trucha, el salmón, que es, esos son los, más recomendados de consumir. Sí. Ella también preguntaba, la persona que nos hizo esa pregunta, hay grasas, entre consumir margarinas, esas grasas vegetales, es preferible la grasa de chancho. Sí. Que nuestros antepasados, van a consumir en cantidades, ¿no? Entonces, entre esas grasas, que son procesadas, hidrogenadas, esas son las perjudiciales, son las grasas malas, ¿no es cierto? Y, en cambio, nuestros antepasados, y nuestros abuelos, consumiendo la grasa de cerdo, que es muy buena. Vamos a continuar con lo de los mariscos, me desacuerdo, buenos días, porque tiene otra pregunta, durante la menopausia, ¿se puede practicar cualquier actividad física? Bueno, sí, es más, está recomendada la actividad física, en todo lo que la mujer pueda, ¿no? Tal vez, hay, como consecuencia, de la mala alimentación, de los malos hábitos, tal vez, ya la mujer empiece a presentar enfermedades, ¿no? Pero, en todo lo que sea posible, la mujer debe, practicar actividad física, salir a caminar, hacer actividades como el yoga, el tai chi, algo más, que la mujer debe, obligatoriamente, se lo puede decir así, debe salir a tomar el sol, porque del sol obtenemos la vitamina D, nosotros podemos ingerir todo el calcio, que nosotros podamos, pero la vitamina D, es la encargada de que este calcio se absorba, y de qué manera, de qué mejor manera la podemos obtener, que no es del sol, si no es del sol. Sí, y vamos a hablar justamente, pero yo me quedé preocupado de la pregunta anterior, recuerde que mariscos como el camarón, tienen mucho colesterol, entonces, entre esta cadena, y esta gran cantidad de productos del mar, preferibles son las sardinitas, las sardinas, porque tienen, son menos contaminadas que los grandes pescados, como el atún, que inclusive están contaminados de mercurio, ¿cierto? Pero las sardinitas tienen una buena cantidad de omegas, hay estudios en el doctor David Servan, que demuestra que la persona que consume por lo menos una sardinita, dos veces a la semana, tiene menor índice de cáncer en el organismo, eso ya nos están indicando, pero la otra pregunta dice, doctor, buenos días, ¿la situación emocional puede afectar, o ayudar a los síntomas de la menopausia? ¿O lo emocional? Bueno, sí, imagínese, de hecho, hay declive emocional, hay la habilidad emocional, en esta etapa de la menopausia, lo que es la depresión, los síndomas depresivos, no es específico de la menopausia, pero si una mujer ha presentado antes, procesos depresivos, es muy posible que en la menopausia, estos, se hagan presentes, o se empeoren, bueno, y problemas emocionales, sí va a haber, no solo por la disminución de estrógenos, sino por todos los cambios, que va a empezar a ver la mujer, en su organismo, y en su cuerpo. Estamos en los minutos finales, pero yo quiero concluir con lo siguiente, mire, el ejercicio físico, tiene que ser vigilado, es ejercicio físico recreativo, por salud, porque dijo, ¿puedo practicar cualquier ejercicio? Si ella no ha sido atleta, hoy en la menopausia no puede ser atleta, si ella nunca ha sido basquetbolista, ahora no va a ser basquetbolista, entonces el ejercicio físico, es un ejercicio físico, de no mucho impacto, y que no sea extenuante, agobiante, usted haga ejercicio físico, por salud, que es el caminar, caminar, que se distraiga, que salga de la rutina, que se desestrese, y el estado emocional, es definitivo, el impacto emocional, usted por alteraciones emocionales, de sufrimiento, problemas emocionales, hasta le puede salir un cáncer, le puede subir la presión arterial, puede comer con ansiedad, entonces hay muchos problemas, regidos a lo emocional, qué pena, concluyó nuestro programa, me quedé con la curiosidad, y sobre todo dialogar con usted, sobre la vitamina D, que es importantísimo, y para eso, una cucharada de aceite de bacalao, que más tiene vitamina D, a más de recibir el sol, yo quiero agradecerle, muchas gracias, a usted, éxitos en su estudio, su mensaje final. Bueno, no me queda más que agradecerles, por la atención de hoy, y decirles que se empoderen, que se empoderen, de todo este conocimiento, que hagan suyo esto, que esto no es una dieta, que va a terminar hoy o mañana, que esto es un estilo de vida, que ustedes, va a hacer que cada etapa de su vida, sea una etapa normal, no tiene por qué, ser una etapa, en la que sea una etapa, llena de enfermedades. Muchas gracias, ha sido Anita Domínguez, estudiante de enfermería, de los últimos semestres de enfermería, esperamos el día de mañana, este programa se reprisa, luego del noticiero, en la noche. Muchas gracias, gracias Anita. Saludos. Gracias. 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 Gracias.